Porque el barrio es el barrio, y eso nadie no lo va a cambiar, que nunca pierde la humildad. Estamos en el barrio, no hay pedo, son para el barrio las tocadas y para uno, ¿no? Ven ustedes, banda, ven ustedes lo que hizo, estamos aquí con el vecino, y obviamente pues él diciendo... No, por mí no hay ningún problema, me gustan las tocadas, no, no hay pedo. Pero digo, pues sí, al Chile pues también está cabrón que se me caigan mis cosas, ¿no? Y fíjate, mi hermanito, aquí está la prueba de cómo suye tu audio y lo que ocasiona un buen sonido, pero obviamente... Porque el barrio es el barrio, y eso nadie no lo va a cambiar, que nunca pierde la humildad. ¡Adiós! 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 Y bueno, banda, llegamos a Martín Carrera, llegamos a Martín Carrera, ¿y qué creen, banda? Pues llegamos con los amigos, los campesinos, los campesinos del monte, los... Yo les deseo paisanos, son mis paisanos también porque somos de México, hombre. Pero, acompáñenme, banda, acompáñenme, llegamos aquí con el sonido, sonido campesinos, y pues ya están armando. ¡Mi hermanito! ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? Aquí, mira. ¿Bien chingón? Pues ya, en chinga, desde las 12 del día, tuvimos problemas con las autoridades, pero ya... ¿Tuvieron problemas con las autoridades? Sí, ya sabes, que por el permiso y la mochada, pero pues ya vieron que sí, estaba todo legal. Pero llegaron en la madrugada, ¿no, mi hermano? A las 2 de la mañana. ¿Y a qué hora va a empezar el baile? A las 4 de la tarde. 4 de la tarde, mi hermano. ¿Y sí acaban? Claro. ¿En dos manchas? Sí. Ahorita ya el audio ya está abajo, ya nada más falta la estructura, la iluminación y las pantallas. Sí, don Manuel, ¿cuál es tu nombre, carnal? Miguel Ángel Almaguer, soy el staff de sonido campesino. Bueno, pues ahorita ya bajaron todo, ¿no, mi hermanito? Aquí ya. Miren ustedes, ese trailer está bonito, ¿eh? Ese trailer está bonito porque son como de dos niveles, carnal. Sí. Y aquí hasta parece que podemos hacer una fiesta aquí adentro con escenario y todo. Solamente trajimos la mitad del equipo de aula. ¿Sí? Ay, ahí era la mitad de la ira, ahí era. Y eran una cuadra y trajeron la mitad de los cabrones, ¿eh? Vénganse, banda, acompáñenme. Pues ya el sonido campesino. Mi hermanito, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos, carnal? ¿Chambeando? Chambiando un ratito aquí con el sonido campesino. ¿Qué tal el solecito? Está fuerte, ya queremos las chelitas, ¿no? Ah, ¿verdad, mi hermanito? Hacen falta. ¿Ahorita la disparamos o qué? ¿Ahorita la chingamos? Sí, po. Eso, chinga. Y bueno, vénganse, banda. Hacen, buenas tardes. Pues ya las estructuras están... Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. Buenas tardes. ¿Una damita chambiando en el sonido campesino? Sí. ¿Es su hija? No, es esposa de uno de los secretarios. ¿Del staff? Sí, también es del staff. ¿Cuál es tu nombre? Bianca Gómez. ¿Bianca? ¿Cuántos años llevas trabajando aquí en el sonido? Apenas. ¿Apenas? ¿Qué dice tu esposo? Ven aquí a trabajar con nosotros. Largo. ¿Y si te gusta? ¿Y si te gusta? Largo, sí. ¿Sí? ¿Y qué te ponen a hacer aquí? Pues ayudar. Pero... Ayudar a cargar los cables o ayudar a hacer el escenario. ¿Sí? Ajá. Y a ver, ¿quién es tu esposo? ¿Quién es tu esposo? ¿Dónde anda el canijo? Ya se fue. ¿Es el que está ahí arriba? Ahorita vas a ver, cabrón. Ahorita vas a ver pinche tocayo, ¿eh? ¿Qué dices? Mejor me la traigo. ¿Sí? Mira, ya está el cabrón. Que prenda el oficio. ¿Que prenda el oficio? ¡Qué chido! Ahorita lo vamos a entrevistar a la pareja. A ver, ¿qué es ese? Eso es bueno, eso es bueno. ¿Qué dice? Mejor en lugar de que haga la sopita, mejor me la llevo a cargar con el sonido campesino. Mi hermanito, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Aquí, aquí, mira. ¿Pero cómo estamos? Feo, digo, ¿eh? Los dos, carnal. En chinga loca. ¿Ya? ¿Ya mero vas a empezar, carnalito? Pues estamos aquí apenas instalando el audio. ¿Qué se celebra hoy, carnal? Estamos celebrando a San Miguel Arcángel y el cumpleaños de Panchito de Ivana. Órale. Aquí con los padrotes. ¿Y a qué horas empezaron? ¿A las cuatro de la tarde? A las cuatro empezamos. Sí, carnalito. ¿Cuál es tu nombre? Rubén. Rubén, mi querido Rubéncito. ¿Tú eres el mandamás, el chingón de aquí o no? Ah, sí. Sí, sí, de acá. ¿Tú eres el locutor? ¿Tú también locutoras aquí? Ajá. Sí, soy el locutor de acá. ¿Y el que les pagas a toda esta cabroncitos? A toda la banda. A toda la staff de los chupaduros. Ah, sí, mami. Ahorita los vamos a entrevistar. Muchísimas gracias, hermanito. Aquí andamos. Dale, pues. Gracias por recibirnos. Muy buena onda, carnalito. Y eso es lo chingón, ¿no? Para trabajar a gusto. Sí, exacto. ¿No? Sí, no, sí, aquí estamos. Órale. ¿Sales? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Bien? El rey de les... ¿Qué era? Ya, no, madreado. No, machi. Es la que voy a tumbar, ¿no? ¿Cómo ven, banda? Así me reciben con sonido campesino. Esto no era parte del trato. Yo les estaba dando la bienvenida. Y sí, les dieron la vuelta y sí me... Lo bueno es que lo detuvo mi pie, güey. Mira, te está riendo, pinche carnal, ¿eh? ¿Sí viste lo que me hicieron, carnal? ¿Sí viste, güey? ¿Qué le hice la más pinche... Es que yo parezco Ronaldinho, güey. Ya ves que le hago a la pinche jalada. Pero de que me pegaron, sí me pegaron, güey. ¿Sí lo grabaste? Fíjate nada más. Pero bueno, mi hermanito, salúdame, carnal. Chingón. ¿Quién más falta de saludar? Ya no hay más. ¿Cuántas gentes andan trayendo? Ocho. Ocho gentes. Ocho. He saludado a cinco, güey. Faltan tres. ¿Quién más falta? ¿Quién más falta de saludar? Ah, el señor. ¿Ya lo saludé? ¿Ya, verdad? ¿Quién más falta? ¿Quién más falta? ¿Quién más falta? Mis dos hermanitos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi hermanito? ¿Quién vamos? Tú fuiste el que me lastimaste este día, güey. Este fue el causante, güey. No, pero no, no, no estabas viendo, güey. Estabas hasta allá, güey. Te comprendo, güey. Te comprendo. No hay pedo, no hay pedo. No pasó nada. No pasó nada, hombre. Es más, por haberme lastimado, porque se va a hacer viral el video que lastiman a Miguel Maximanía. ¿Quién más falta? ¿Quién más falta? ¿Quién más falta? Bueno. Bueno, banda. Pues ellos van a tocar aquí en... ¿Cómo se llama aquí? ¿Martín Carrera? Martín Carrera, aquí en el DF. Pero pues, muy buenas tardes. Martín Carrera. ¿Tú eres el organizador? El organizador de este baile. ¿Por qué, por qué contrataste a Sonido Campesino? Porque es uno de los mejores de Ciudad Neza. Sí, pero... Él viene de Ciudad Neza, mi hermano. Él viene de Ciudad Neza. Mi hermanito, ¿cómo estamos? ¿Son los organizadores? ¿Sí? ¿Los que se van a disparar las chelas? A fuerzas. Así es. ¿Cuál es tu nombre, mi hermano? Armando Laguna, para servirte. Armando. Nico Flores. Mi carito Nico y Armandito. ¿Qué se celebra hoy, mi hermanito? ¿Cuál es el motivo de que Sonido Campesino va a tocar hoy aquí? Hoy se celebra a San Miguel Arcángel y el cumpleaños de Panchito y de Ivana. ¿Quién es Panchito y Ivana? ¿Ya llegaron o no? No, te van a llegar hasta las tres. ¿Ellos cumplen años o qué? Sí, cumpleaños de ellos. Qué chido, che. Qué chido. Me da un chingo de gusto saludarlos. Ahorita los vamos a entrevistar como se debe, ¿no? Muchísimas gracias por el recibimiento, mi hermanito. Y aquí estamos también nosotros, este... Pues echándole ganitas para que, pues, se hagan en redes sociales. ¿Qué organización... ¿Cómo se llama su organización? ¿Tienen algún nombre? La Organización Padrotes de la Martín Carrera. ¿Quién es el Pansi? ¿Ah, le dicen el Pansas? Julio del Sol, caro. ¿Cómo te llamas, mi hermano? Julio del Sol. Uno de los culpables, y de los culpables de que Maximanía esté aquí con las cámaras, caro. Claro que sí, que es mi Maximanía, es un gusto. No, pinche gustazo. No, no te voy a saludar. Ah, ya me saludas como diez veces y te cuentas. Oye, güey, miren. Mira, carnal. Yo no sé por qué le dicen el Pansas. Yo pienso que le debe decir el topollillo. Mira, carnal, no importa. Mira, mira, la lluvia Margot. ¡Hala, otra vez, güey! Miren, miren. La lluvia Margot. Dígate, hermano, que no importa del sonido donde vengas, siempre la humildad, la humildad habla más que nada, hermano. Eso, carnal. La humildad, carnal. O sea, donde vengas de fascinación, de la conga, polimor. O sea, imagínate, yo he andado con sonidos grandes y porque ando con sonidos grandes no te saluda. No, 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 no. Justo. Eso, chingada. Esa es la banda. Esos son los mexicanos. Pues, obviamente, vienen con una organización muy grande. Organización, Padre, que desde 2012 aquí andamos cuatro años consecutivos. Traemos a Marview. Ahorita ya van dos veces que traemos a Campesino de Cuatro Vientos. No es de Nesa, es de Cuatro Vientos. ¡Órale! Es de Cuatro Vientos. ¡Qué chido! Y bueno, pues, obviamente, vamos a seguir entrevistando a la banda. Muchísimas gracias, Manuelito, por el recibimiento. Y en el nombre de Dios que esto salga excelente, ¿no? Como debe de ser. Chingón, Manuelito. Bandita, seguimos grabando a este gran sonido, sonido campesino de Ciudad Nesa. Pero con esta toma tan hermosa vamos a seguir nuestro trabajo. Creo que sí estoy allá con él. Quiero que chequen esta toma. Esta preciosura de nuestra morenita. Mira, miren nada más. Esta preciosura de imagen. Y obviamente, pues, al lado, mi Dios Padre, que siempre está conmigo, a donde quiera que voy, el cual le agradezco. Hay momentos que pasamos, hay momentos tristes, hay momentos de alegría, de llanto. Él solamente sabe por qué hace las cosas. Aquí adelante de él, te digo, tú que me estás oyendo, que Dios y mi Virgisita te siga bendiciendo. Nosotros vamos a seguir trabajando con el corazón en la mano. Bueno, acompáñenme, amigos. Hoy nos encontramos aquí en Martín Carrera. En Martín Carrera. Quiero que me acompañen. Mi hermanito, ahora sí. ¿Cuál es tu nombre, mi hermano? Luis, Luis Alberto. Luis, ¿cuántos años trabajando aquí con esta gran empresa? Dos años. Dos añitos, mi hermanito. ¿Quién te metió aquí? Un amigo, ¿dónde fue? ¿El de Rojo te metió de aquí? Sí, el famosísimo, el Todas Mías Peña. Mi hermanito, cuéntanos, ¿por qué le dicen al staff, este, mamatodo? Chupaduro. Mamatodo. ¿Los chupaduros? Vaya, no encuentro fallas en su lógica. ¿Por qué, mi hermanito? ¿Sí sabes algo de eso? No, porque nada más se tocan un vaso de tequila y... Ah, por eso, carnal. Es que, mira, güey, yo le puse mamatodo. Perdón, carnalito. No, no, no. Los chupaduros. Pero, obviamente, si te das cuenta, se malinterpreta un poco. Bueno, todos los cabroncitos que me están oyendo van a decir... Y hasta van a sacar sus conclusiones. Pero qué chido, cada quien tiene su nombre y es respetable, güey. ¿Quién puso el nombre a los chupaduros? Aquí, el patrón. ¿El patrón? Así es, está Rubén y yo. ¿Cuántos años aquí? Igual, dos años. ¿Dos añitos? Bueno, con este... ¿Con quién vienes ahora, mi hermanito? ¿Con tu esposa también vienes? No, yo vengo solo. ¿Sí? Sí. ¿Eres casado? Sí. ¿Cuántos hijos tienes, mi hermanito? Dos. ¿Dónde? Es la rubia, ¿cómo vienes casado? Ah, eres la rubia, güey. Ay, cabrón. Me encontré... Ey, me encontré a la rubia que todos quieren. Claro. A su gusto, Adolfo Reyes, staff de Sonido Campesino. ¿Sí? ¿Cuántos años aquí, mi hermano? Dos añitos. ¿Y te pusieron a rubia o qué, cabrón? Sí. ¿Eh? ¿Qué te puso, güey? Sí, patrón. ¿Tu patrón? O sea, que ese pinche patrón... Ese patróncito es un pinche estuche de monerías. Ahorita lo vamos a ir a cotorrar nosotros, entonces. Sí, sí, sí. A ver, quítate la gorra, güey. Mira. Ay, ahora sí, transfórmate, güey. Transformate. ¡Nos van, qué galán! ¿Qué chingón? Ese es el buen cotorreo, mi hermanito. Es la buena convivencia del staff. Exactamente, mi hermanito, no pasa nada. ¿Qué chingón, mi hermanito? Esta paluca. Siéntate, mi hermanito, en el escenario, siéntate. Vamos a estar, eh. A ver si no se enoja el segundo patrón. Está limpiando, mi hermanito, miren. Este, el gobierno de la Ciudad de México. ¡Ese irá! ¡Ahí, carnalito! Póngase. ¿Irá? No. Vamos a entrevistar a otro día. A ver, véngase. Vente, vente para acá, vente para acá. Ay, perdón, perdón. Véngase para acá. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Jorge Lozano. Jorge Lozano. ¿A qué se dedica usted? A supervisar y a checar este tipo de eventos que se llevan a cabo. Ya por festejo de cada año de aquí de la, de la colonia Martín Carrera. Qué bueno. Y la verdad es que el agradecimiento muy especialmente para ustedes. Porque obviamente al checar, para que todo esté bien, en orden, para toda la gente que hoy se va a venir a divertir, ¿no? Claro, es por eso que nos encontramos aquí. Y ese es un tema que nos encarga mucho nuestro alcalde, el doctor Francisco Chilli. Se les permita llevar a cabo su tema de sus bailes, pero bailes seguros. Fíjense nada más. La inhibición de bebidas alcohólicas, la seguridad para que sean bailes seguros familiares y la tradición de sus fiestas patronales. Eso, qué bonito, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso, mi hermanito? Que obviamente las autoridades correspondientes chequen todo eso. Y obviamente también por seguridad del audio para la gente. Y obviamente yo pienso que para todo, ¿no, mi hermanito? ¿Tú qué piensas de eso, mi hermanito? No, pues está muy bien. Ahora sí que está muy bien la seguridad porque se hacen más bailes familiares, ¿no? Vamos a iniciar con una cumbia para empezar la transmisión de este programa. ¡No, no, no! Y bueno, pues, banda, terminaron de probar, terminaron de probar. Déjenme decirles mi punto de vista. Así como el 360 de allá de Abel Pérez, ¿no? Este, que estaban todos los youtubers y me dijeron, ¿cómo lo oyes? La neta, la neta, este güey no tiene madres. No tiene madres. No sé, le deberían de llamar sonido, este, monjita. ¿Y por qué sonido monjita? Porque no tiene madres. Y bueno, disculpen, disculpen las barbaridades, pero es que la neta se oye muy fuerte, se oye muy bonito. Es la primera vez que yo lo oigo y la neta me sorprendió. Y dicen que no, todavía no, no tienen todo el equipo. Vénganse, vamos con mi carnalito Rubén. Bueno, obviamente, él es el responsable de que este audio se oye muy cabrón, carnal. ¿Qué le haces? Obviamente son amplificadores buenos, amplificadores buenos, puro Cres Audio, pues, ese sí, mi hermanito. Pero, la neta, mi hermano, o sea, yo veo muy pocas, o sea, muy poca periferia, para que me entiendas, mi hermanito, ¿no? Pero se oye muy cabrón, güey. ¿Qué le haces? Pues, nada más lo ecualizamos bien, le damos bien sus cortes, o sea, tocante a lo que traemos. ¿Estudiaste para ser ingeniero de audio o algo así, mi hermano? Pues, no tanto como estudiar, pero pues, vamos aprendiendo. Sobre la marcha, mi hermanito. Sobre la marcha, vamos aprendiendo un poco. Bueno, pues, Michalito, Rubén, ¿nos puedes mostrar lo que andas trabajando tú hoy? Claro. Para ver, porque a lo mejor, yo la neta, banda, si yo tuviese dinero así, yo me compraría todo lo que me va a enseñar este güey ahorita. O sea, uno de los audios que yo hasta ahorita he oído, no manches, mi hermanito, yo estaba hablando en la esquina ya, güey, estaba hablando por teléfono. No manches, una cuadra, güey, soy el... Oye, ¿tú qué piensas, mi hermanito, con las personas que viven ahí enfrente, güey? ¿Ahí enfrente, güey? No, pues sí, el ruido, ¿no? Ni cabrón, ¿no, carnal? No, sí, sí, la verdad es que sí. Aquí ya han hecho bailes y ya están acostumbrados, me imagino. Ya, yo digo que la gente de por acá ya está acostumbrada, pues al ruido, ¿no? Del ambiente, de los sonidos. Sí, creo que aquí es el punto rojo donde hacen todo el despapalle siempre. Exacto. En los aniversarios, ¿no? Sí, sí, aquí es. El médico, ahora sí muéstranos, por favor, este... Lo que andas trabajando, mi hermano. Empecemos por la periferia. Pues en periferia andamos trabajando, este, dos procesos de audio, XTA. ¿Quién es el de mi salido? Los trabajamos a seis vías. A seis vías, mi hermanito. A seis vías. Y trabajamos un Apex. Un Apex. Para, este, pues darle brillo. Ok, mi hermanito. Brillo al sonido. ¿Ecualizador? No, no meto ecualizador. Ahora sí que el Apex es el que hace todo. Ok. De la mezcladora, mi hermanito, cuéntanos de la mezcladora. Pues traemos una pibi de 12 canales. Es la que ahorita estamos, este, trabajando. Sí. Permíteme tantito, mi hermanito. ¿Qué pasó, jefe? Muy buenas tardes. ¿Mande? Me están tirando mis cosas con el pinche. Se están cayendo. Se están cayendo. ¿Usted vive ahí enfrente? ¿Neta, neta? ¿Sí están cayendo? No, manches. ¿Me permite tantito? Víganse, banda. Un vecino. He barrido como que vea. Un vecino, ya sé. Sí, obviamente, pues, tienen, tienen, este, obviamente, tienen toda la, la verdad, ¿no? Pero, vamos a, el vecino no está, vénganse, vénganse. Las, las, ¿se acuerdan que les dije que seguía vinca? Estábamos hablando de ahí enfrente y nos invita, pinche campesinos, oye, vinca, o sea, que sí, contrátenlo. Vénganse, banda. Miren, miren, el vecino nos está invitando a su casa. Con permiso. Pásale, pásale. Con permiso. Miren, ustedes, miren, nos está invitando el vecino. Cayeron mis, ¿está bien mi esposa, mis floreos de mi virgencita? No manches, es cierto. Híjole. Miren ustedes, banda, lo que, ¿se acuerdan que les estaba diciendo que se oía bien cabrón el audio? No, sí se oye muy cabrón. Este, se oye muy cabrón. ¿Y qué le pasó, jefe? Pues, se están cayendo. Era así que se están cayendo de aquí. Pero fíjense. Todos mis reflectores de aquí. La cámara, la luz, está aquí atrás, está aquí. La luz blanca. Ven ustedes, banda. Ven ustedes lo que hizo. Estamos en, estamos aquí con el vecino. Y obviamente, pues, él diciendo. No, 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 por mí no hay ningún problema. Me gustan las tocadas, ¿no? No hay pedo. Pero digo, pues, sí. A Chile, pues, también está cabrón que se me caigan mis cosas, ¿no? Sí, jefe, sí. Sí, pero no, no, no. Y bueno, ¿y qué va a pasar, jefe, si no le va a...? Ay, cabrón, cabrón. ¿Y qué va a pasar? No, pues, que le bajen un poquito nada más. ¿Verdad? Sí, que le bajen un poco. Ojalá que sí le bajen, jefe, pero... Sí, que le bajen un poquito. Es lo que estábamos diciendo ahorita, que se oye bien, cabrón. Y luego sale un vecino y dicen. Vengan a ver lo que me pasó aquí adentro de su casa. Y el cual le agradezco mucho, pues, la invitación, ¿no? La verdad. Sí, sí, para que vean que no es oro. Para que vean que no es oro, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Cuál es su nombre, jefe? Héctor Barrón. Héctor, señor Héctor, en verdad, fíjense, otro vecino hubiera llegado y echando madres, echando, echando groserías. No más, pinches, no, acá. Y la neta, ahorita le estoy preguntando, dicen. No, pues, no hay tos. A mí me gustan las tocadas. Lo que nos tocó es lo que nos tocó y estamos en el barrio, pues, no hay pedo. Son para el barrio las tocadas y para uno, ¿no? Qué chido. Fíjense nada más, banda, qué chido, ¿no? Bueno, qué chido que se comporte de ese modo, pero no, no está chido, no está chido que... No está chido que me rompan mis cosas. No está chido que le rompan sus cosas, exactamente. ¿Cómo soy aquí adentro, jefe? No, pues, a rajazo, pinche madre. La neta, muy cabrón. Muy, muy, muy cabrón. Bueno, ya una pinche tele, una pinche película y otra chingüazo, más allá no la... Ya mejor dices, ya mejor. Ya no, ya la pagué, me puse a hacer mis cosillas. ¿Y qué otra que va a empezar dentro de dos horas? No hay pedo, pues, me voy a la verga, pa' allá. Ese es un verdadero hombre. Ya el rato que está chingón el toque. Bueno, ustedes, déjame, 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 déjame. ¿Cómo soy aquí adentro? Aquí los tocó, somos del barrio, me pido. Qué chido, algo que le quieras decir aquí enfrente del sonido, díjaselo. No, es que le echen huevos, que le echen... Pichito caras. Fíjense nada más, fíjense. Trabajando, hay que enseñar lo que tenemos y no... Sí, eso sí. Qué chido, banda. Fíjense, pensé, yo pensaba que obviamente... Yo le dije, un vecino sale y echa cotorredo y no... Y hacer mi pedo, ¿no? ¿No? Y por eso te mandé para que tú te sientas también a gusto. Ahora le subes más, güey. A lo mejor ahorita... No tengas boca más, güey. No tengas boca más, güey. Bueno, sí, señor. Bueno, sí, señor. Tocorriu y Zalón preparado. Bienvenidos. Buenas noches. Estamos calentando motores. Sabroso. Sabroso. Dicen. Sonido de estadio. Rico, vago. Corrompia, chiquita. Sabroso. Obviamente, como yo le dije, es que se oye... Ahora se dan cuenta de lo que yo le diciendo, que cuando se escucha es porque se escucha. Y la neta, mi hermano, pues vamos a seguir con la entrevista, ¿no? Sí, yo creo sí. Mi hermano, ¿qué andas trayendo ahora de amplificación? Pues traigo... Cuéntanos, ¿cuáles son los rompevidrios? Los 50-50 de QSC. Ajá. ¿Eso es para qué los utilizas, mi hermano? Para graves. Pero ahorita no los estás utilizando, güey. Sí, están sonando esos. ¿Están prendidos? Sí. Sí, están prendidos. Ah, sí, es cierto. Tienes razón, mi hermano. Están prendidos. A ver, otra. No manches, carajo. Miren. Por algo... Ya ni sé ni qué decir, güey. Síguenos mostrando tu... Luego tienes de este lado, Mermaito. Traigo el CA6. Ajá. Cuatro. Para drivers. Esos son puros drivers. Uso dos para drivers y dos para balas. Dos. ¿Y los dos se de hasta allá? Los uso para medios. Para medios, mi hermanito. Esos los uso para medios. ¿Y el cueste es el de 50-50? Igual para graves. Para graves. Tenemos tres por canal, tres graves por canal. Tres graves. Esto, cuéntanos de... Este es el Lexicon 200. Este es para el proceso de la voz. No sé nada más, banda. No manches, mi hermano. El proceso de la voz. Sonido campesino. Continuamos. Sonido campesino. Sonido campesino. Continuamos. Y bueno, banda. Pues seguimos aquí. Seguimos aquí como changuito. Pero obviamente, hoy, hoy, si se dan cuenta, pues ya mi carnalito, este, del sonido, este, Este, se me olvidó el pinche nombre. Campesino. Campesino. Ya saben que hay pedo, hay pedo. Ya no hay bien pedo. Ya no hay bien pedo. Me voy a bajar, banda. Porque en estos momentos, en estos momentos va a empezar la misa. Y obviamente, la devoción, la devoción. El momento, el momento donde se merece un respeto. Y obviamente, la dedicación muy especialmente. Hoy, la oración de los padrotes. Este, van a ser una pequeña... Misa, al nombre de... Pues hoy, se está celebrando a San Miguel Arcángel. Aquí, en Martín Carrera. Si se dan cuenta, banda. Pues aquí, ya... Ya llegó el padre. Ya llegó el padre. Ya las personas están... San Miguel de Arcángel. Se celebra hoy aquí, en Martín. En Martín Carrera. También para toda la gente de Miguel Maximaría. Así es que... Vamos y compañeros. A toda la religión padrotes. Como no me soy. En esta tarde nos hicieron la cordial invitación para estar trabajando aquí. Con todos ustedes. Aventándonos en un temita. Así es que... Vamos a bailar esta noche. Y a disfrutar hoy, en este programa musical. Así es que... Vamos con la cama sabrosa, nos dice. ¡Sí! Ok, banda. Bueno, pues mientras está la misa. El cual se merece un respeto. Y no vamos a estar hasta allá. Pero obviamente, mi hermanito. Hoy va a empezar temprano el baile. Y tenemos que mostrar. ¿Por qué se oye tan fuerte? Estos graves, mi hermanito. ¿Nos podrías mostrar cuántos graves andas trabajando? Ahorita estamos trabajando 24 de estos. 24, Jordi, mi hermanito. 24, mi hermanito. 24, mi hermanito. Estos se ven originalitos. ¿Cuánto más o menos, mi hermanito, costó cada bafle de estos? Vacío. No, pues vacío sí andan como en unos 5 mil pesos. Sí, vacío, mi hermanito. ¿Se podría saber, este sonido campesino, qué bocina le metió a estos, a estos, Jordi? Traemos bocina Intinson de 2,400. ¿En todas parejitas? Parejas todas, hermanito. Todas. Este, hay 2,400. Y ahorita, obviamente, nada más bajiste 2, 4, 6, 8, 10, 24 grados. 24 grados. ¿De medios, mi hermanito? Este, en medios andamos, bueno, traemos 12 ampollis. En total son 12 ampollis los que tenemos. Obviamente, ahorita nada más bajaste 8. 8, sí, nada más 8. 8, 2, 4, 2, 4, 6, 8, mi hermanito. 8, nada más. ¿Es train drivers también? Sí, train drivers, trae su bala y trae su bocina. Mi hermanito, ¿qué clase de bocinas tienen esos, Jordi? Trae, este, bocina de 15, Fytal. Fytal, ¿todas? Todas parejas. ¿Las Fytal de qué modelo es? Son, bueno, son bocinas italianas, son de 1000 watts. De 1000 watts, todas parejitas, de 15. Mi hermanito, veo que están poniendo drivers en las estructuras. Esas también, también van a estar conectadas, o sea, van a estar. Sí, también. Pero, obviamente, ahorita que soy yo, no estaban conectadas. No, no, estas, este, regularmente las ponemos arriba de las estructuras para que se oiga a lo lejos. Nos podríamos, a ver, para acá, mi canalito Rubén, este, estos son los driversitos. ¿Cuántos de estos, este, andas trayendo, mi hermano? Cuatro, nada más. Estos cuatro. ¿Dos aquí? Y dos en la otra estructura. Ajá, son cuatro los que traen. ¿Con eso los manejas con el CRE-6? Ajá, con el CRE-6. No, con el CRE-6. ¿Qué tipo de drivers es este? Es este, el PA. ¿El PA? Ajá, o sea, no son drivers así. Sí, no. No, no, no. Nada de eso. No, nada de eso. Son puro PA. ¿En cien? En cienso y cincuenta. Ah, de cienso y cincuenta. Y traemos veinticuatro dos CR. Dos CR. ¿Hoy van a colocar todas? No, 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 no todas, porque no se va a montar el cuadro como tal. Sí, ustedes montan el cuadro, hermanito. Un cuadro, exacto. Entonces, están trabajando, son veinticuatro de la... Esa marca que tienes de la dos CR es de la sin pro led. Sin pro led, sí. ¿Verdad, mi hermano? Sí, es la ultra. Lo que ando usando el escándalo, lo que ando usando varios sonidos de la dos CR. Sí, salió muy buena la luz y estamos trabajando muy bien. Muy estrechido, mi hermanito. Con el estudio de los jóvenes, solamente estamos calibrando los últimos detalles hoy. Con la máxima niña que ya nos acompaña. Un saludo para ellos. En el segundo programa, con el estudio de Martín Carrera, solamente estamos calibrando los últimos detalles en este programa. ¿Lo más lejos que ha ido ha sido a trabajar? Pues era así que hemos ido a Puebla, a Tlaxcala, a Toluca, hemos ido a varios. ¿Algún lugar donde te gustaría ir a trabajar, mi hermano? Que no hayas ido. Pues sí me gustaría ir a Hidalgo. ¿No has ido a Hidalgo? No he ido de aquel lado para Hidalgo. No, man, síguense, banda, pues ahí está. La neta, mi guión, matrimonía. Mi hermanito, redes sociales. Este, estamos en Facebook como Rubén Lillo, en YouTube como Sonido Campesino. Así estás, en redes sociales. ¿Algún número de teléfono donde te puedan contactar, mi hermano? Al 55 14 04 68 99. ¿Qué le sigue batallando con esto? Pues ahí vamos para adelante echándole ganas. ¿Su hijo, su hijo Luis? Sí. ¿Lo está oyendo en este momento? Sí. ¿Le puede dejar unas palabras al cielo? No, sí, pues donde quiera que te encuentres, que estés bien y pues échale ganas. Ahora sí que pues todos vamos para allá. Así es. Algún día vamos a estar allá con él. ¿Algún saludo que quiera mandar? No, pues quiero mandar un saludo para toda la gente que pues nos está viendo, nos está escuchando. Pues que el sonido campesino ya es de larga trayectoria. Lo que pasa es que no habíamos salido a flote porque pues no tenía quien me ayudara, ¿no? Más que nada en el audio, pero pues ahorita que mi hijo ya me está echando la mano, pues ya estamos saliendo a flote. Algo que usted le quiera decir a su hijo, vente para acá mi hermanito, algo que le quiera decir a su hijo en estos precisos momentos. No, pues que me siento muy agradecido por haberse unido conmigo en el mismo ambiente y que pues ahora le doy las gracias porque pues él está sacando a flote el sonido. ¡Valemán! ¡Vamos! ... Martín Carrera Martín Carrera El primero de la noche Y para las familias que nos acompañan Y toda la banda que está presente con nosotros hoy Gracias señores Vamos a empezar esta manera Para poder salir más así hoy Vamos a empezar este programa Con todos los amigos que nos acompañan También esta noche Y vamos a animar este tema A toda la gente que viene a Navidad Y a los años con tanta música Hoy aquí los grandes amigos Los padres que se sacan gracias por la invitación El amigo Panchito con la banda El amigo Julio César Y por supuesto los amigos que nos acompañan Aquí en este lugar Vamos a iniciar de esta manera señores Vamos a empezar con música Esta noche A la manera de salir más así Música 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 Música